Estamos hablando de la posibilidad de un juicio abreviado para 3 de los 18 policías entonces que se encuentran privados de libertad en Federal, concretamente. Lo concreto es que, bueno, vamos a compartir un diálogo nosotros para entender un poco esta situación, qué hay de todo esto que se publica, que se sabe y que desde la semana pasada se viene hablando entonces en virtud de esta cuestión. Bueno, sí, como en este caso sucedió, como en otros casos parecidos, digamos, en casi todos los casos que la Fiscalía tiene trabajando y que ve que hay posibilidades de ir a un juicio, se le ofrece al imputado la posibilidad de realizar un juicio abreviado. Esto ya lo hemos hecho incluso en este mismo juicio, y lo dijimos el otro día en la audiencia, con el imputado Zendra, a través de su abogado defensor, que le ofrecimos la posibilidad de ir a un juicio abreviado. Bueno, si bien todavía no se cerró esa posibilidad, pero bueno, no se avanzó más en ese sentido. Y bueno, con respecto a estos que salieron a la luz ahora, evidentemente sí, fue uno de los quienes en principio manifestaron su voluntad de acción en el juicio abreviado, pero bueno, hay que discutir las condiciones en las que esto se da, ¿no es cierto? ¿Una voluntad que nació por parte de los propios imputados? En realidad, no recuerdo cuál fue el origen, pero por lo general la Fiscalía propone este tipo de salidas, porque consideramos que es una salida útil, me parece, para más partes. Esto en el sentido de que por lo general el imputado logra una pena un poco más beneficiosa, y bueno, se ahorra todo el trámite y el engorro que significa ir a juicio, sobre todo en un caso como este con muchos testigos y todas esas cuestiones. Y a la Fiscalía le sirve porque también en el juicio puede, o el denunciante puede no venir, un testigo puede no venir, o un denunciante puede tener miedo, o un testigo puede tener miedo, y medio de la teoría del caso de la Fiscalía se puede caer. Entonces el juicio abreviado es una forma de decir, bueno, con la prueba que tenemos hasta ahora, el imputado reconoce su participación en el hecho y se llega a un acuerdo, una pena consensuada, donde se la presenta al juez, en ese momento tiene una doble etapa, digamos, pasó por el juez de garantía y después va al tribunal de juicio, donde se dice una sentencia muy parecida a una sentencia que se haría en un juicio, pero con la prueba acordada, digamos, esa es la cuestión, digamos, que el juez no precisa hacer todo un análisis de la prueba, porque la prueba ya está acordada y el propio imputado reconoce que ha participado del hecho. Seguro. Bueno, ¿se puede lograr, digamos, en este juicio abreviado, una pena en suspenso? Se puede lograr, sí, o sea, puede ser pena en suspenso, puede ser pena en efectiva, o pena efectiva, perdón. En este caso no se está hablando de pena en suspenso, pero... Por la carátula misma de la causa. Por la carátula de la causa, sí, y por las particularidades de la que tiene esta causa, ¿no? Doctor, para que alguien, para que ustedes le ofrezcan, digamos, ese juicio abreviado, ¿tiene que los imputados encuadrarse en determinadas condiciones en cuanto a su participación, digamos? Es decir, ¿no en todos los casos se puede ofrecer un juicio abreviado? No, en principio no hay ningún inconveniente para ofrecer un juicio abreviado, por ahí en los que más se dificulta en los casos muy graves con penas de prisión perpetua, en la que el imputado prefiere, digamos, ir a juicio y ver qué puede pasar antes que aceptar, o sea, porque peor que la perpetua no le va a pasar. Me refiero a los delitos que tienen una pena fija de prisión perpetua, por ejemplo, un homicidio calificado. No hay posibilidades porque, digamos, por ahí puede tener más suerte en el juicio. Y en cuanto a la calificación, digamos, eso se maneja junto, en el acuerdo, digamos, se manejan esas cuestiones. Por ahí, si la participación del imputado, estoy hablando en medio, en la generalidad de los casos, ¿no? La participación del imputado se puede modificar, pasar la partícipe, o por ahí el tema de la calificación legal, sacar algún delito. Digamos, entra todo dentro del marco de la negociación, en los que las partes analizan, digamos, en qué están seguros y en qué no están tan seguros. Entonces, en base a eso, digamos, las cuestiones que para una de las partes están más flojas para poder defenderse o para poder probar para una acusación, son las que se dejan de lado por ahí. Entonces, la pena puede variar también. Justamente, aprovecho, ayer tuvimos un... Se realizó un juicio, una causa de septiembre, que se elevó un robo ahí en la zona de la Costanera, que se elevó a los 20 días la causa, y uno de los imputados hizo un... En realidad, eran los dos imputados un juicio abreviado, por cuatro años, y uno de los imputados no aceptó a último momento, ayer se hizo el juicio, y le dieron cinco años y medio. O sea que no... Digamos, para que se vea qué bondades tiene esto, ¿no?